Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, hoy el vídeo será de memes de Free Fire Mi amigo, eres fan de Free Fire, yo Machica reaccionando al pase elite amenaza del Shushy Nadie, absolutamente nadie Los moros del Free Why you always in the mind, walk around at your brain now I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool Baby, I ain't playing for your rules, everything look better with a view Why you always in the mind, walk around at your brain now Eres un enfermo amigo No te alejes tanto de mi Ella No, ni merga Así juego Free Fire con mi novia No te alejes tanto de mi novia Pero recuerdo que no tengo Gary, tuve ese sueño de nuevo El rap de mi amigo El Recargador Yo he peleado contra mi tío Y me ha ganado por su pito Que pesa 500 kilos Me ha dado la vuelta al culo Y lo vio todo el mundo Y ahora me mide y es metro Pero de profundo Y hasta aquí llegó el video, de hoy si les gusto deja tu gran like, y suscripción Gracias 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 Gracias.